Hola a todos, mi nombre es Miguel Lamberti En la clase de hoy lo que les vamos a explicar es la bajada de pared derecha la bajada de pared de potencia que es con smash y la salida de pared con globo En la bajada de pared derecha lo importante es siempre ponernos detrás de la pelota hacer siempre primero el armado con la pala bien arriba y cuando la bola haya llegado a mi hombro izquierdo impactar la bola lo más fuerte posible buscando siempre el cuerpo del rival y en la terminación le podemos dar un poquito de efecto para que la bola así los pasó al rival y coge la pared se caiga lo más posible La otra tipo de salida de pared que tenemos es la de smash Este es un tipo de variante de salida de pared que lo que buscamos aquí ahí sí es tratar de definir el punto con esa salida de pared Para este golpe es fundamental sí, retroceder lo antes posible para ponerme bien debajo de la pelota y con un armado como si fuese una víbora imprimirle la mayor cantidad de fuerza y efecto posible para que el rival no pueda bloquearme esa salida de pared El tipo de salida de pared que tenemos de defensa es la salida de pared de globo este es un golpe totalmente de defensa que lo que buscamos aquí es intentar coger la red acuérdese siempre de que las rodillas tienen que estar bien abajo en el momento de impactar y que la bola tiene que haber quedado bien adelante el de resistencia no 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 ¡yo soy no! no 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 noö no 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 Y yo solo